Si tuve otra vida, si fui humano, la pasarela me ha engañado. ¿Por qué? Paredes muy blancas, todo muy impoluto, pero ahí arriba son más oscuros que los cojones de un grillo, ya. Claro, ahora no entiendo. ¿El qué? Mi afición a la copla. Al cuplé, al fulclor español. ¿Vendrá de ahí? ¿De mi mujer? Pues todo casas, ¿eh? Tuve una hija con un artista. ¿Y cuándo piensas decirle la verdad? A Ángela. ¿Y cómo se le dice que soy su padre una fantasma? Creo que eres la primera persona en la historia que ha hecho esa pregunta. ¿Cómo es ser padre, señor Márquez? Pues no sé, Yao, supongo que será diferente para cada persona. ¿Cómo es para usted? Cuando tienes un hijo es como si se te saliese el corazón del cuerpo, Yao. Solo piensas en protegerle. No puedes vivir sin él. Quiero a mis hijas más que a mi vida. Espérese por aquí porque no voy a tardar. ¿Qué cojones? ¡Iago! ¡Iago, sal! ¡Vete a tu casa, barrancha! ¡Shh! ¡Eh! ¡A callar! Asunto policial. Triste y sola, sola se queda la escuela y los libros y los le empeña a la... Susana, ¿se puede saber qué haces aquí? ¿No eres ya mayorcita para darle al botellón? Madre mía, qué gruñón. Qué gruñón. ¿Sabes que puedo denunciarte por beber en la vía pública? No, te puedo denunciar yo a ti. Por pesado. Y por gruñón. ¡Ah! ¡Ah! Tú. Tú. Contigo quería ir a hablar. Ya lo veo. Ni siquiera le estás gritando a nuestro piso. ¿No? ¿No me vives ahí? No. Bueno, me da igual. Eres un cabrón. Cabronazo. Un cabrón gigante que me ha jodido la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David me ha dejado. ¿Te ríes? ¿Te ríes? Te odio, Iago. Te odio con todas mis fuerzas. Y eso es básicamente lo que venía a contarte. Adiós. Susana. ¿Qué? Espera. Siento haberte fallado. No, yo sé. Y que estés así por mi culpa. Puedes insultarme y golpearme lo que quieras. Usted ha decidido otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque esté pasando el peor momento de mi vida, y aunque vengas borracha como una cuba, eres la única que me hace sonreír. Vale, ¿me puedo ir ya? Sí. Pasa. La deja usted en el portal y vigila que... ¿De acuerdo? Ya me encargo. Que no eres mi padre, cojones. Entra en el coche, que ya hablaremos, que me tienes contento. ¿Pero por qué siempre estás tan enfadado? Que es que no lo entiendo. Ah, es porque no follas. Pues tú te lo has buscado. Venga, te jodes. Adiós. A casa. Venga. A casa. Buenas noches. Bochorno, qué bochorno. Menudo espectáculo. Su hija es un espectáculo. Vamos, andamos. Vaya pedal. ¡Gracias por ver el video!